Nos decepcionó muy, 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 muy feo el gobernador, porque yo lo he escuchado, que dice que le importa mucho a la gente de Aguascalientes, y ayer nos demostró todo lo contrario, o sea, él estando a solas, sin que haya periodistas ni nada, no olvídense, o sea, un trato totalmente diferente, negativo, que no lo podíamos creer nosotros, pensábamos que sí, iba a ser un poco más accesible, que de perdón nos iba a decir, ¿saben qué? Deje los checos, y yo les aviso, no, 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 digo, yo le dije en su cara, le dije, oiga, nomás respete la ley, la ley que aprobaron, y dijo, no, yo lo que diga, los diputados, como si los diputados que aquí están, no valieran más que para un cacahuasco. No nos dio el trato, pues normal, no pedimos ni lujos, simplemente en una salita, en una salita donde nos pudiéramos sentar a dialogar, no, fue ahí en uno de los pasillos. Entonces, este, ya ahí pasamos a platicar, al hacerle yo mención al gobernador, que estaba a un lado de él, el secretario de gobierno, y a un lado de él, del otro lado estaba el director de Ispea, yo le menciono al señor, que por qué no se está cumpliendo la ley, que los diputados en el 2018 aprobaron, ¿sí? Él nos dice que no, 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 simplemente que él, este, que demandemos, que demandemos, y que ya la segunda, la, 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 el, la Suprema Corte decide, muy despóticamente nos dijo, no, no, pues háganle de ahí, ustedes como quieran, demanden, y, 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 y hagan lo que tengan que hacer. Nosotros, nos decepcionó mucho el gobernador, de perdido pensamos que nos iba a decir, déjenlo checo, déjenlo veo, no, nos dijo rotundamente él, no se lo vamos a dar. No le interesamos, primerito que nada, no le interesamos, él, los eventos que hace, como que nada más es puro protocolo, ¿sí? Hacia la sociedad, ¿por qué? Porque si en verdad le interesáramos, los abuelitos, porque hay muchos de la tercera edad, que estuvieron ayer ahí, que hasta inclusive aventaron a una compañera, uno del DIF, una señora del DIF, no la tenemos identificada, si les interesara las personas de la tercera edad, ya le hubieran dado lo que les pertenece por ley, y espera, aquí los mismos, las mismas señoras, uno le dijeron en su cara, le dijo, oiga, pero no le estamos pidiendo que nos regale nada, nomás aplíquenos la ley que nos corresponde, ahí sí le dijo, bueno, lo voy a checar, ahí porque estaban ustedes, los medios, pero acá, ni siquiera nos volteó, ni para pasarnos a una salita, o algo, nada, no, muy, muy, lo vimos muy, no, no, no le interés, pues, de, a ver, pásenlos a la salita, ahorita voy y los atiendo, no, 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 como si fuéramos hijos de cualquier...